me encuentro acá en nejapa y estoy acá con unos amigos que quiero conocer un poquito más de cerca el río san antonio verdad un gusto te acaba de venir de bañar a mirar que bien san antonio nejapa así que aquí hay unas pozas para bañarse me contaba y más ahí está una posa y hay dos piscinas más allá son del victoria gastéis verdad correcto y de los tanques están más arriba bueno entonces voy a ir allá con permiso bueno vamos a tomar un pequeño vídeo y continuamos ahí ahorita seguimos acá este vídeo amigos que queremos documentar y acá andamos buscando a niña julia millón pero me detuve acá para compartirles un poco sobre el río san antonio que ha sido bastante emblemático ya que hace unos años una empresa llamada embotelladora salvadoreña la coca-cola ha puesto su planta y consume gran cantidad de agua y aparte de eso dicen no me crean a mí pero dicen que lo ha contaminado así que el cauce del río ha bajado como ustedes pueden apreciar en pantalla y acá quería grabar esto lo que yo deseaba grabar a las lavadoras a las señoras que le gusta venir al río y bueno compartirles un poco de la naturaleza bueno acá pueden apreciar estas piedras estamos compartiéndoles estas imágenes vamos a seguir documentando bueno acá me acompaña jeú ya había venido a este río no sinceramente no no había venido no como normalmente siempre para las excursiones y cosas así son públicas siempre esas instituciones como polideportivo verdad ajá entonces no primera vez ya pero ya te has bañado en un río sí a dónde no recuerdo muy bien los nombres pero sí aunque no mucho por las piedras se ponen y se así es una muy buena experiencia bueno acá miren estamos documentando esto lo pueden ver acá habían intentado hacer una represa para hacer más profundo la el agua puedes ver que hay chimbolos ya lo viste sí mira vamos a pasar por acá a ver si no nos caemos vamos a ver tú pueden ver amigos acá están los chimbolitos y escuchen el sonido natural del agua bueno vamos a seguir grabando pueden ver ahí están los niños y las señoras que lavan estos son los lavaderos públicos que hay acá buenas tardes pueden ver acá disculpe y que de dos quebradas se unen acá que veo que viene agua de acá y viene agua de allá y este es nacimiento también es que yo soy nuevo por acá por eso es que le pregunto como se llama este nacimiento como le llaman tres piedras entonces acá es siempre lo que es el río san antonio se viene unir al nacimiento de tres piedras bueno con permiso hay disculpen que sea un poco entrometido pero ando tomando videos de recuerdo acá con permiso solo una vez va a ser que tal un gusto mi nombre es Jason Galvez ando tomando videos de El Salvador para la gente que ve en Estados Unidos Canadá y otras partes viene seguido a lavar acá ya todos los sábados bien fresquito se siente verdad pues la verdad si se anduviera calzoneta me baño pues con permiso dijo Monchito hay disculpe que me meta acá aquí está el borbollón de agua verdad wow miren amigos cuanta cantidad de agua nace y es potable se puede tomar si es más pura se va a venir para acá pueden ver aquí hay dos borbollones de agua aquí está este y aquí está este otro y acá vienen más hola pueden ver seguir tomando videos acá ahí estamos me regala uno acá para regalado no prestado prestado algo así amigos esto que están viendo ahorita muy buena en algunos lados como a donde han dado no lo pueden hacer porque es agua contaminada y muchos que recién vienen de Estados Unidos no pueden tomar agua porque les da churria porque como ya estoy blindado allá tomamos de cualquier tipo de agua tomamos este tipo de agua y no hay problema pero sí me parece muy rica el agua estamos acá en el nacimiento de Tres Piedras estamos en lo que le llaman la junta le llaman la junta porque se unen dos causas en este caso de los nacimientos que provienen de acá de Tres Piedras y lo que es la continuidad del río San Antonio te saluda Jason Galvez acá compartiéndote una vez más las experiencias únicas de el cotidiano vivir de nuestra gente aunque no lo crean lavar la ropa de esa manera es mejor que una lavadora sabía usted eso doña sabía que así como está enjuagando su ropita es mejor que una lavadora porque porque aquí el agua ¿verdad? corre 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 ¿verdad? y miren acá realmente yo eso si lo he probado de que cuando se lava en un nacimiento ¿qué pasó? no pruebe ahorita ¿qué pasó? pruebe ahorita a ver si se puede lavar también porque ya probó el agua ahora pruebe también si se puede lavar si puede usted lavar ¿y cómo? si ahorita no puedo mejor demostrarme a vos no ¿cómo que se llama por cierto este juego? ¿cuál? de retos de retos hagamos eso vaya nosotros vaya pero no hoy ahorita tenemos un compromiso ya sabes cuál es entonces la próxima vez nos va a retar Jehú a ver quién lava mejor la ropa disculpe ¿cuál es su nombre? Silvia Guadalupe Silvia Guadalupe ¿y usted cuál es? Guadalupe también bueno chica aquí hay Guadalupe entonces saludos a todas las lupitas que cada 12 de diciembre lo celebran ¿verdad? el día de la virgen de Guadalupe estamos acá en Nejapa Nejapa Power entonces estamos acá compartiendo amigos estos videos como siempre al estilo único de su servidor Jason Galvez no olviden suscribirse a mi canal y compartir estos videos ¿qué es lo que se trae para lavar? pues bien siempre hay que traer el detergente el jabón de olor ¿verdad? y también el champú el rastrillo ¿cómo le llaman? el cepillo para lavar ropa me está olvidando todo como que si no fuera de aquí y las ganas de lavar ¿cuántas docenas vas a lavar hoy? 20 docenas o sea trabaja de eso no lavo mi ropa y tanta ropa es la ropa ¿de quién lavas? la de mi papá la de tu papá y tus hermanos no no toda la mía y la de él ya ¿desde qué horas comenzas a lavar? a las 2 de 2 a 4 de 2 a 4 todos los sábados aquí encontramos a Lupita todos los sábados por el mismo canal por el mismo canal ¿y usted viene seguido también? todos los días ¿ah usted todos los días? todos los días ¿y cuántas? es mío le dicen todos los días ah vaya así que aquí estamos en los nacimientos Tres Peñas propiedad de Guadalupe así que si ustedes quieren venir pidan permiso por fresco mucha calor encima la cosa que nos pasamos ya ¿y cuántas docenas trae de ropa? los guacales guacales tres cuatro guacaladas tres y mire y no le da hambre tanto menear ahí como no aquí ustedes están los frijolitos están cochados ¿ah de veras? si no se quieren en la casa aquí sí bueno y ahí están los chicos ya están hasta con frío de tanto estar en el agua ¿tienes hijos Guadalupe? no ¿no tienes? ¿y usted? ¿y los trajo? dos mi esposa también mira y anda su esposo cuidándola bueno ¿y los chiquitines son los que están allá? sí ellos son bueno ¿y usted solo se dedica a lavar ropa o trabaja aparte? de todo un poco mil uso siete oficios y mil necesidades vaya que nos alegra y bueno gracias por por su amabilidad de conversar con nosotros ¿qué tal? ¿cómo le estás pasando acá? bien bien ¿siempre venís aquí a bañarte? más o menos ¿y qué te parece el nacimiento este? bien ¿tú eres originario en Ejapa? ¿ah? no ¿no eres originario en Ejapa? mire me puedes decir si cuando pusieron la embotelladora el cauce del río bajó o se ha mantenido ¿ha bajado? era más cauteloso o sea todo eso todo eso wow entonces como pueden ver acá la cámara no miente el cauce del río ha bajado y está allá la linda gente lavando saludos a todos aquellos y aquellas que venían a los ríos a lavar la ropa a acompañar a su abuelita y que los venían también de jovencitos a acompañar y a lavar su propia ropa la verdad es parte de las costumbres tradiciones y el hábitat que hay acá en nuestro querido país El Salvador así que para no aburrirlos más amigos me quiero despedir y más adelante vamos a hacer el reto de quien lava mejor la ropa ¿verdad? así que ¿cuánto? en menos tiempo no mejor lavada no pero ¿y quién va a determinar? ah o sea que ¿querés que vengamos acá con una docena de ropa? no no te estoy preguntando una docena de ropa chuca cada uno la vamos a venir a lavar aquí y la niña Guadalupe va a valorar quién la lava sí pero a pura mano a pura mano vaya oí bien a pura mano vamos a traer una docena de ropa sucia yo voy a traer la mía y vos vas a lavar mi ropa y yo voy a lavar tu ropa no así va a ser ¿sabes por qué? porque si no va a ser trampa de que sí o no va a ser trampa que la va a traer medio ya limpia ya limpia entonces no así que vamos a traer una docena de ropa sucia me la vas a lavar vos y yo te voy a lavar la tuya y la vamos a lavar en menos de 30 minutos ¿crees que en menos de 30 minutos se lava? sí en 30 minutos en 30 minutos una docena una hora no en 30 minutos a ver cuánta ropa lavamos y cómo queda bien hecha así que ya está el reto para pedirle permiso el chalet ¿nos va a dar permiso? sí vaya aquí vaya y quien gane va a pagar todas las gaseosas de acá de todo esto ¿te parece? no, quien pierda quien pierda no será quien gane pues sí entonces o pagar las sodas tú o las pago yo pero a todos los que estén solamente aquí les vamos a pagar las sodas ¿te parece? la voy hay trato va pues hay trato así es que bueno ya la niña de Guadalupe va a estar de jurado calificador están todos invitados tal vez el otro sábado venimos ¿te parece Lupita? está bien a la misma hora a la misma hora por el mismo canal hoy sí ¿verdad? hoy sí ¿qué tal? ¿cómo está? ¿va a venir el otro sábado? vaya vamos a traer gaseosas ¿de qué sabor le gustan? Fanta spray coca ¿de cuál le traemos? Fanta bueno ya están todas invitados ¿y a ti qué sabor te gusta? a coca bueno entonces mira ya íte preparando Fanta y coca papito no no creo yo creo que se la pasa no no ya vamos a ver así que cuando vean el próximo video desde ¿quién ganó la apuesta? entre G.U. versus Jason Galvez ya van a verlo más adelante así que desde acá desde tres piedras ¿o cómo? río río tres piedras me despido con estas imágenes y nos vemos en el próximo ay dios video reportaje chau